Al final les voy a decir por qué traigo este vestido que me regaló el doctor Jacob Prevacar que tiene un gran programa en la India, se llama Ojos para India y realmente el doctor Prevacar es una inspiración y en una visita que hice para establecer convenios de colaboración con el hospital Rubi Nelson, allá en la India, pues estuvimos conversando, supe de la gran obra que realiza y él me regaló este traje y le voy a decir al final por qué lo traigo. Vamos a abrir nuestra Biblia, leeremos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, los versículos 18 al 20. San Mateo 28, le pido a los niños que abran sus Biblias, papás ayúdenle a sus niños, a los adolescentes les pido que abran sus Biblias. La otra vez le dije a uno de mis niños, al Tati, Eduardo abre tu Biblia, Enriquito abran sus Biblias, Ana Pau, abran sus Biblias y les digo a todos los adolescentes, a los jóvenes, a los papás, abran sus Biblias. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo termino mi registro? Ha de haber pensado San Mateo. ¿Cómo termino? El último capítulo, el 28, está compuesto de 400 palabras en español, en mi Biblia en español, que es la Reina Valera 1960, 460, 400 palabras, 329 en el griego, 329 palabras. El otro día, me pidieron que escribiera un artículo sobre educación. Entre 500 y 600 palabras me dijeron. No es fácil, escribir tantas palabras. ¿Qué más digo? Se pregunta uno. ¿Qué más? ¿Qué le pongo? ¿Y cómo pudo San Mateo escribir en 400 palabras? Traducción al español, Reina Valera 1960. ¿Cómo pudo escribir en 400 palabras semejante registro que vamos a ver ahora? Un registro de victoria sobre la naturaleza. Vean allí en el capítulo 28, y vamos a leer en el versículo 2. Hubo un gran terremoto. Vean en el versículo 3. Su aspecto era como un relámpago. Y termina diciendo su vestido blanco como la nieve. De victoria, la naturaleza, sobre la naturaleza. Un registro, el último capítulo de San Mateo, de victoria sobre la más alta autoridad de ese momento histórico. Vean en el versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Vamos a mirar un poco los antecedentes de esta piedra. Aquí mismo, un poco más atrás. ¿Quieren ver, niños, en sus Biblias, en el capítulo 27, versículo 62 al 66? Vean qué interesante es. Le digo a los jóvenes, a los estudiantes, que están dispersos en sus hogares con su familia. Léanlo. Está muy interesante. El antecedente de esta piedra. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. Y noten esto, noten esto, jóvenes. Sellando la piedra y poniendo la guardia. Y el ángel se sentó sobre ella. ¿Qué les parece? Se sentó sobre la piedra. Sobre la seguridad absoluta de la más alta autoridad de aquel tiempo, el ángel se sentó en la piedra. Vean ahora el versículo 4 del capítulo 28. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Así que un registro de victoria sobre la naturaleza, de victoria sobre la más alta autoridad de aquel tiempo. Pero también es un registro de contundente victoria sobre la muerte. Vean los versículos 5 y 6, capítulo 28. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vean el versículo. Porque en este registro de victoria, antes de ver ese versículo, en este registro de victoria, quiero que miren el tierno acercamiento de Jesús para con sus discípulos y sus seguidores. ¿Quién no va a querer tener un maestro como ese? Por encima de la muerte, por encima de la más alta autoridad de aquel tiempo, por encima de la muerte, pero con un tierno acercamiento para con sus discípulos y sus seguidores. Vean el versículo 5. No temáis vosotras. Vean el versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Vean los versículos 9 y 10. Y he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Allí me verán. El registro del capítulo 28, el último del Evangelio de San Mateo, termina con dos mensajes. Primero, el mensaje de la más alta autoridad de ese tiempo, reducida a una caricatura. Vean a partir del versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos. Y ha habido consejo. Dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo hiere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta hoy. si una ridícula caricatura. El mensaje de la más alta autoridad de ese tiempo, reducida a una ridícula caricatura. Un mensaje de mentiras con soborno. Ahora sí, veamos el mensaje de la más alta autoridad del universo. Y vean primeramente el entorno, el momento de este mensaje. Un culto. Vean los versículos 16 y 17. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Un momento de culto. Y entonces, una de las proclamas más extraordinarias en todo el registro bíblico. versículos 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tomen en cuenta esta proclama, queridos jóvenes, queridos niños, queridos hermanos, amigos. Tomen en cuenta esta proclama en el marco de, en el marco de, por encima de la naturaleza, por encima de la más alta autoridad de su tiempo, por encima de la muerte, con un acercamiento tierno a sus discípulos y la autoridad de ese tiempo convertida en una ridícula caricatura. Y en ese ambiente de culto, esta extraordinaria proclama, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben qué? Esta proclama, esta específicamente, solo 61 palabras en esta versión, Reina Valera 1960, en el griego 59 palabras. Y quisiera poner en la pantalla un esquema de esta proclama. En primer lugar, es una proclama para el universo y la palabra es poder. Aquí lo encuentran, toda potestad. es una proclama para el mundo. Aquí dice a todas las naciones. Es una proclama para el testimonio personal. Y aquí dice bautismo. como me gusta a mí que en esta iglesia muy frecuentemente en nuestros cultos los terminamos con un bautismo. Está en la proclamación, en la proclamación para el testimonio personal. Una proclama para el compromiso. la trinidad estará presente y la doctrina que será enseñada. y una proclama en el tiempo hasta el fin del mundo. Qué extraordinaria proclamación para el universo, para el mundo, para el testimonio personal de cada uno, para el compromiso y en el tiempo. Es una de las más extraordinarias proclamaciones que hay en las sagradas escrituras. Yo le digo a esto poder absoluto. Poder absoluto. Los discípulos ya habían visto y admirado el poder de Jesús en la realización de aproximadamente 35 milagros registrados en los evangelios. Ya lo habían visto. Cuatro tipos de milagros. Poder sobre la enfermedad. Sabemos de las fiebres, de las parálisis, de la lepra, de la vista, del oído. Poder. Poder sobre los demonios. Vean el registro, vean el registro de San Marcos en el capítulo 1. Vean el registro de San Marcos en el capítulo 1. Los versículos 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se golpeó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera de muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. que poder ya lo habían visto los discípulos sanaba a los enfermos, liberaba a los que estaban poseídos de demonios con tal poder que los demonios levantaban la mano y decían podemos decir nuestra última voluntad no van a hablar nada. vean San Lucas capítulo 6 y versículo 19 los discípulos ya habían visto esto la autoridad 619 y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos y aquí mismo en San Lucas en el capítulo 4 y el versículo 36 y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen hay un tercer tipo de milagros que demuestran el poder que Jesús tenía sobre los agentes naturales sobre el viento la lluvia los peces los árboles vean lo que dijeron los discípulos cuando calmó la tormenta en el mar San Mateo capítulo 8 vamos niños San Mateo capítulo 8 y el versículo 27 y los hombres se maravillaron diciendo qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen y hay un cuarto tipo de milagros el poder sobre la muerte la hija de Jairo el hijo de la viuda de Naín y Lázaro incluso Jesús presentó el poder para perdonar pecados que es una atribución divina vean en San Mateo capítulo 9 ahí donde estamos y vamos a leer versículo 6 al 8 pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo entonces al paralítico levántate toma tu cama y vete a tu casa entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres si con razón dijo en el registro de San Mateo capítulo 28 toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y entonces tenemos la proclama para el mundo si a todas las naciones el pueblo judío había sido depositario de la verdad sagrada pero el farisaísmo había hecho de él el más exclusivista el más fanático de toda la familia humana todo lo que se refería a los sacerdotes y príncipes sus atavíos costumbres ceremonias tradiciones los incapacitaba para ser la luz del mundo se miraban a sí mismos la nación judía como el mundo pero Cristo comisionó a sus discípulos para que proclamasen una fe y un culto que no encerrasen idea de casta ni de país una fe que se adaptase a todos los pueblos a todas las naciones a todas las clases de hombres leí del deseado de todas las gentes página 759 que se adaptase a todos los pueblos a todas las naciones todas las clases de hombres hace un momento dije poder absoluto porque ahora voy a decir evangelización absoluta así le titulé esta reflexión poder absoluto para la evangelización absoluta esta es una extraordinaria proclamación una invitación a formar parte del círculo de comunión con Dios se trata de llegar a ser sus seguidores sus discípulos nos está invitando a un círculo de comunión por eso yo puse yo oré con la ayuda de los pastores yo oré es un círculo de comunión se nos está invitando a ser sus discípulos con un compromiso público y de estilo de vida ahora si le voy a decir porque traigo este traje voy a poner en pantalla a una persona a una persona voy a poner en pantalla porque un día como hoy el 23 de enero pero de 1895 ya lo tienen en la pantalla el 23 de enero pero de 1895 a sus 29 años de edad 29 años de edad ahí ya está mucho mayor pero un día como hoy 23 de enero pero de 1895 a sus 29 años de edad Georgia Anna Burrus llegó a Calcuta India un día como hoy la primera mujer misionera adventista y miren hasta donde hasta la India y en que tiempo y a que ciudad ella a sus 30 años fundó una escuela para las niñas de Calcuta iba a llegar acompañada a Calcuta pero la familia que iría con ella no pudo viajar así que llegó sola desde su habitación Georgia miró por la ventana y observó un grupo de nativos reuniéndose para alguna extraña ceremonia religiosa los paisajes y sonidos tampoco familiares le recordaban que ahora ella residía en una tierra extraña y una ola de nostalgia la asaltó ella se sentó en la cama y sacó su reloj se le había caído hace unas semanas atrás en el barco y había dejado de funcionar su silencio empeoraba su sentimiento de melancolía no se escuchaba el tic tac ella oró fervientemente oh padre me siento tan sola y nostálgica que no sé qué hacer si tan solo pudiera escuchar mi reloj otra vez me sentiría mejor dijo y apenas había terminado de pronunciar esas palabras cuando su reloj comenzó a funcionar de nuevo maravilloso todo estuvo bien cuando ella se dio cuenta de que no estaba realmente sola en la India se casó a los 37 años y junto con su esposo sirvieron 32 años entre los pueblos de habla bengalí indi urdo y casi y le voy a poner un mapa porque ahora mismo como las naciones en donde se habla bengalí que son la India Bangladesh y Myanmar en esos tres países las personas que hablan ese idioma representan casi el 21% de la población mundial el 21% 32 años sirviendo en Calcuta en la India queridos jóvenes estamos iniciando un nuevo semestre es el primer sábado del semestre de enero a mayo del 2021 como dijimos en la inauguración necesitamos tener un enfoque misionero la oración nos mete a un corredor a un pasadizo que desemboca en nuestro servicio en nuestro testimonio de evangelización cualquiera que sea la vocación de uno en la vida cualquiera que sea tu vocación tu profesión no importa en que escuela estés en que carrera su primer interés debe ser ganar almas para Cristo y que tal si probamos a Dios este semestre y ponemos como nuestro primer interés ganar almas para Cristo I will go yo iré yo oré y tu me enviaste cualquiera dice el deseado de todas las gentes cualquiera sea la vocación de uno en la vida su primer interés debe ser ganar almas para Cristo tal vez no pueda hablar a las congregaciones pero puede trabajar por los individuos puede comunicarle la instrucción recibida de su Señor el ministerio no consiste solo en la predicación ministran aquellos que alivian a los enfermos y dolientes que ayudan a los menesterosos que dirigen palabras de consuelo a los abatidos y a los de poca fe cerca y lejos hay almas abrumadas por un sentimiento de culpabilidad no son las penurias los trabajos ni la pobreza lo que degrada la humanidad es la culpabilidad el hacerlo malo esto trae inquietud y descontento Cristo quiere que sus siervos ministren a las almas enfermas de pecado queridos jóvenes dispersos en cualquier parte del país y del mundo queridos niños queridas familias nuestro primer trabajo que tal si lo probamos este semestre ganar almas para Cristo quiero en la despedida de sábado mostrar cortos videos de no más de dos minutos que ustedes envíen de lo que están haciendo para la evangelización en donde están tenemos la gran responsabilidad el gran privilegio de unirnos a la proclamación universal cuando Jesús dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra somos sus discípulos y vamos a hacer más discípulos con el poder del Espíritu Santo que Dios nos bendiga que Dios y nos bendiga y nos bendiga